¡Woohoo! Su argumento consistía en ver como un grupo de jóvenes realizaban las actividades más estúpidas y dolorosas inimaginables, rozando siempre el riesgo y el peligro con la única finalidad de hacer reír al público. Y precisamente este título trata esencialmente de recrear los mismos alocados capítulos de la serie de televisión, y para ello propone participar en una serie de surrealistas minijuegos divididos en dos modalidades principales, el modo MTV y el modo desafío, aunque también contamos con un modo multijugador que da soporte para partidas de hasta cuatro usuarios desde una misma consola y de una opción denominada Mercado de Jackass, donde desbloquearemos diversos extras. En total el número de minijuegos disponibles supera la treintena, teniendo que participar en pruebas con nombres tan curiosos como el Precipicio de Pachinko, Carritos en el Tejado, Esquí Suburbano, Party Boy o Coches de Gol. La mecánica en todas ellas será muy simple y su duración bastante corta. Así por ejemplo, en Carritos en el Tejado, tendremos que correr montados en un carro de supermercado por la azotea de un edificio, intentando que éste se detenga lo más cerca del borde sin llegar a caer al vacío. Mientras que en Party Boy participaremos en un minijuego musical al más puro estilo Dance Dance Revolution, teniendo que presionar una secuencia de botones en el momento justo. Estas pruebas conseguirán arrancarnos alguna sonrisa en varias ocasiones, aunque sin embargo, su simpleza y corta durabilidad es un punto que juega muy en su contra, ya que por lo general bastará con unos pocos intentos para llegar a dominarlas, por lo que a la larga todo el peso de la diversión recaerá en el modo multijugador, única modalidad que nos proporcionarán los suficientes alicientes como para volver a jugar una y otra vez, estando siempre acompañados por nuestros amigos. Por su parte, el apartado gráfico mantiene un nivel de calidad correcto que cumple con lo que cabría esperar para un juego de estas características. Además, todos los personajes guardan un gran parecido con los de la serie, pudiendo ver en ellos detalles como las fracturas que sufren sus huesos con cada golpe. Mientras que en lo referente a los efectos de sonido, lo más destacable es que se han respetado las voces originales en inglés de todos los protagonistas, lo que aumenta aún más la sensación de estar ante uno de los episodios de la televisión. Además, todos los textos han sido traducidos al castellano, lo que nos posibilita poder seguir sin ningún problema los distintos diálogos. En conclusión, nos encontramos ante un título que llegará a divertir bastante durante las primeras horas, pero tras haber visto y probado todos los minijuegos, puede quedar completamente en el olvido, por lo que posiblemente, solo los seguidores más fieles de la serie sean en mayor medida quienes más conseguirán disfrutar con él, resultando evidente que es precisamente a este tipo de público a quien sobre todo está dirigido el juego. Jackass The Game está a la venta en España distribuido por Virgin Play desde el pasado mes de noviembre, y además de en PlayStation 2, también está disponible en la plataforma PSP. Hola, soy Johnny Knoxville, bienvenido a Jackass The Game.